La mañana del pasado martes sirvió de marco a una protesta de vecinos de la Comuna 7, quienes aseguran que el puesto de salud del Campín será cerrado. Este es el momento en que se cumplía el mítin. Acá, en la alcaldía, en la gobernación y al aderente de la edad. También hacemos el agradecimiento, el señor al médico del centro de salud y atendido a nuestro doctor mayor, por lo que ha hecho. En diálogo con Enlace Noticias, la gerente de la empresa social del estado S, Esmeralda Otero, negó que ese puesto de salud vaya a ser clausurado. Donde le hemos expresado y por diferentes medios de comunicación del distrito, también al igual que por prensa de la alcaldía, se ha manifestado y desmentido esta información que es completamente falsa y desconocemos cuáles son los motivos o qué hay detrás de esto para que esta información la estén en redes sociales, difundiendo o haciendo cualquier tipo de plantón o manifestación, alucinando de que el centro de salud del Campín se ha cerrado. Al igual que en la comuna 4, en este caso en la comuna 7, los manifestantes sostienen que la orden de cierre ya está dada.